Técnico automotriz y multiservicios Juanjo de Juan Calaza Santander Contamos con más de 18 años de experiencia, somos especialistas en inyección electrónica, reparado de motor gasolina y diésel Realizamos limpieza de inyectores a ultrasonido, escaneado de vehículos, reparación de caja mecánica y automática, corona, suspensión en general, remachado de balatas y discos de embriague, asesoramiento en general Contamos también con el mejor servicio de reparación de radiadores, fabricación y cambio de tapa de aluminio y de bronce para todo tipo de marca de vehículos Venta de líquidos para tu radiador, lubricantes en general, aceite nacional e importado, filtros y repuestos en general para tu motorizado Atendemos de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 2 de la tarde hasta las 7 de la noche Contamos con el servicio de auxilio, las 24 horas del día, comunícate al celular 7336-5800 Estamos ubicados en la avenida Los Libertadores, esquina Uruguay, calle número 14 Técnico automotriz y multiservicios Juanjo, somos tu mejor opción para el cuidado de tu vehículo Técnico automotriz y multiservicios Juanjo, somos tu mejor opción para el cuidado de tu vehículos